La mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein, un hombre que algunas cosas pensaba. Y vamos a hablar precisamente de ideas y de emprendedores y vamos a recibir a Maximiliano Cortés del grupo Aza Parabol porque vamos a hablar del concurso Prendete, nos va a recordar precisamente de qué va este concurso y bueno, también hablarnos de algunas fechas que se van a extender. Maximiliano, bienvenido a la radio del Canal del ECO, te saludan. Cecilia, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bueno. Buenas tardes, ¿cómo te ves? Gracias por atendernos Maximiliano y contanos un poco de este concurso, concurso Prendete, donde emulando un poco la frase de Einstein, tiene que ver con esto de abrir la cabeza, de ser creativos, de buscar nuevas propuestas. Contanos un poquito. Totalmente, tiene que ver con eso, con tener una idea, que todos la tenemos, eso es lo principal, lo que siempre queremos reforzar, que todos tenemos ideas, lo que hay que hacer hay que buscar, hay que compartirlas, hay que potenciarlas juntándose con otra gente y eso es la conjunta Prendete, el concurso de ideas innovadoras, que se organiza por quinto año consecutivo en Tandil, este 2020, que está ya recibiendo más de 100 ideas innovadoras, ya se presentaron, así que estamos nuevamente felices por la convocatoria que tuvimos. Sí, la verdad que todos los años superan nuestras expectativas la convocatoria. Así que ya tenemos más de 100 ideas. ¿Se puede contar algunas de esas ideas o ustedes todavía no las vieron? ¿De qué tipo, algo, si están olvidando? Les podemos decir que hay de varias industrias, este año, como ya hemos comentado, el agro tiene un factor preponderante en este concurso, en este 2020, con lo cual ya hay varias del agro, hay de la industria de la salud, hay relacionadas con, obviamente, con COVID, hay muchas del aspecto ecológico y tenemos de Tandil, tenemos de Mar de Plata, tenemos de San Luis, de Rosario, de Córdoba. Así que la verdad que el alcance nacional también se hace presente en esta edición de Prendete. No podemos comentar de qué son las ideas. Hasta que no cierre y hasta que el jurado no haga la preselección. Claro, está bien, está bien. Pero hay muchas muy interesantes. Qué buen proceso. Una vez, precisamente, que se hace esa preselección, ¿qué tipo de herramientas se aportan desde la organización? ¿Qué es lo que se evalúa? Bueno, a ver, primero la convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre, así que cualquiera que tenga una idea, por favor, que entre a aprendete.co, es un formulario muy sencillo y le pedimos un videíto también para que se presente y nos cuente la idea y ya puede estar participando. Y una vez que las ideas sean preseleccionadas, cuando el jurado mira la idea, lo que mira es, bueno, que sea una idea que atrás tenga un posible negocio, que haya un equipo, que el equipo esté comprometido con la idea, si el equipo es multidisciplinario siempre suma, porque necesitamos del aporte de distintas áreas como para fortalecer la idea, y que sea una innovación, ¿no? O sea, que tenga algo, para nosotros la innovación es algo que trae un beneficio concreto. Hacer las cosas más rápido, con menos costo, más fáciles, gastar menos, consumir menos, ser más ecológico, cualquier beneficio que nos traiga como sociedad es una innovación para nosotros. Y recordemos cuál es el premio, Maximiliano. El premio, a ver, más allá de participar, porque participando hay un track muy interesante de capacitaciones y además se accede a mentoreo de profesionales. Además de eso, el premio es una semana en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, con agenda súper intensa, visitando universidades, eventos, mostrando su idea a inversores, compartiendo experiencias con otros emprendedores, con aceleradoras. Así que es una semana con agenda muy intensa para los ganadores. Para seguir aprendiendo, para volver y seguir madurando la idea. Y además de track de capacitaciones con aceleradoras y créditos de AWS, que es la nube de Amazon, para subir sus ideas y su proyecto. La verdad que son premios muy particulares y muy interesantes. Sí. Te iba a preguntar, Maximiliano, si ya el hecho de participar, ¿no? Y bueno, de ir avanzando o no, los distintos estadios que tiene este certamen, te genera una agenda de contactos y esta posibilidad de ver que tu proyecto se puede ensamblar con otro y a partir de ahí que surja una idea superadora. ¿Esto también ocurre? Esto ocurre, por supuesto, ocurre ya en la preparación, porque se comparte con otros emprendedores, se cuentan experiencias con profesionales que dan las capacitaciones, ocurre en el mentoreo, ocurre en el mismo evento, o sea, la verdad que es notable ver, nos pasó en otras ediciones, que parte del jurado, que por lo general son inversores de aceleradoras locales o de Estados Unidos, en este caso tenemos tres fondos de Estados Unidos que se sumaron a Prendete y van a estar en el jurado este año, y cómo no solo a los ganadores contactan, sino hay particularidades que cada inversor busca, que quizás está en un proyecto que no gana, pero que le ven un valor, entonces lo van a buscar y los apoyan, y la verdad que las historias muestran eso, ¿no? Hace 15 días hubo un evento por la web, en donde ganadores de ediciones anteriores de Prendete contaban su experiencia, y ellos decían eso, que Prendete los ayudó primero a formar la idea y a poder contarla, porque tenían una idea que no se le habían contado a nadie, y después al prepararla, contar la idea, empezar a prepararla, a reforzarla, se dieron cuenta que había un negocio innovador atrás, y bueno, hoy ya son una pyme, ¿no?, que es lo que busca Prendete. Vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Maximiliano Cortés y nos está contando acerca del concurso Prendete. Exactamente, recordá también, decías que hasta el 12 de septiembre se va a extender la inscripción, a ver, Maximiliano, vos decís, estamos convocando a emprendedores e ideas, ¿qué tipo de ideas, no?, porque por ahí alguien dice, a ver, a mí se me había ocurrido esto, no sé si es aplicable, si la voy a poder capitalizar, si es un emprendimiento delirante y necesito, no sé, millones de dólares para llevarlo adelante, ¿cuáles son los requisitos para esas ideas? Los requisitos es tener una idea y tener un equipo, y que atrás de esa idea haya un posible negocio. Para sacarse todas esas dudas que vos mencionabas, lo mejor es presentarse, ¿no? Porque si uno se queda con la duda, nunca va a saber si eso realmente era una idea, era una posible empresa, era un modelo de negocio disruptivo, si uno se lo queda adentro, nunca se va a sacar la duda. No hay nada peor que arrepentirse de algo no hecho. Exactamente. Entonces, lo mejor es contarlo y recibir el feedback, si sale preseleccionado, excelente, y si no, también nosotros le decimos qué es lo que vio el jurado o qué es lo que no vio el jurado para no ser preseleccionado, entonces eso ayuda. Así que la primera sugerencia es cualquiera que sienta que tiene una idea en la cabeza, que por favor la presente, porque eso ya es darle el primer paso hacia la duda. Ahí está. ¿Cómo ha modificado todo este contexto también del COVID, bueno, el distanciamiento? ¿Cómo se ha planeado la logística para dar las mentorías, el coaching? Bueno, imagino que ustedes herramientas digitales manejan todos, pero en este sentido también hubo que diagramar todo, Maximiliano. Sí, correcto. A ver, el primer año, también Prendete fue madurando, el primer año hicimos todo presencial, porque participaron básicamente emprendedores de Tandil y la zona, Mar del Plata o La Barriga, y ya a partir del segundo año, que tuvo alcance nacional, empezamos a hacer todas las capacitaciones de forma remota y el mentoreo de los profesionales también, con lo cual en eso no nos cambió nada, o sea, la presentación es online, toda la comunicación con los emprendedores es online y las capacitaciones van a ser remotas y van a quedar grabadas. Sí, este año tenemos que modificar el esquema del Demo Day, que siempre fue presencial, el Demo Day recordemos que es el día en donde los finalistas presentan su idea, tienen tres minutos para presentar su idea y el jurado tiene cinco minutos para hacerle preguntas, y después el jurado elige a los ganadores. Eso también, bueno, este año va a ser, por las situaciones que conocemos, remota. Qué buen momento, sí. Supongo que esta cuarentena también habrá despertado muchos momentos que uno está un poco, nada, más pensante, más reflexivo, supongo que tiene que ver también en esto de tantas incorporaciones, de tanta gente participando, porque uno al estar tanto tiempo ocioso, piensa, ¿no? Sí, piensa, puede investigar, escucha. Creo que todos hemos recibido muchas capacitaciones también y hemos participado de eventos a un clic de distancia, como decimos nosotros, y que nos abren la cabeza, ¿no? Entonces hay que aprovechar el envío, sí, sin duda, hay que aprovechar esto. No podemos ser iguales que antes de la cuarentena, seguro. Sin duda. Excelente. Maximiliano, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Sí, y perdón, antes de despedirlo, quería que nos comentes nuevamente cómo ingresar a Aprendete, porque son distintas vías, ¿no? O sea, en Instagram también pueden conocer de qué se trata. Vamos a repasar eso. Bueno, estamos en todas las redes sociales presentes, pero para prendete.co, en nuestro sitio web, ahí tienen toda la información, todas las fechas, los requerimientos, los ganadores de ediciones anteriores, hay fotos, la verdad que ahí está todo bien comentado. Para postular la idea, muy sencillo, es un formulario y generar un video que lo mandan ahí por la web. Genial. Y después queremos conocer, las instancias, queremos conocer los proyectos. Sí. Cuando puedas hablar y contarnos de los proyectos seleccionados, y por ahí algún otro que no, pero que estuvo bueno también. Que estuvo bueno, seguro, seguro. Sí, sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias por el apoyo del Cienta. No, por favor. Por favor. Maximiliano, muchas gracias por esta comunicación con la radio del Canal del ECO. Que tengas buena jornada. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en Informadísimos. Qué lindo tener una idea. Sí, sí, sí. Bueno, concurso Prendete, así lo encuentran en Instagram, también en Facebook, y si no, como bien decía, en la web www.prendente.co. E-C-O. Allí pueden ingresar, bueno, registrar su idea con un pequeño videito, y quien te dice, viste Cecilia, por ahí, mirá qué gran idea. Porque por ahí para vos es insignificante y es algo que termina siendo una muy buena idea. Y el miedo y los inversionistas, ¡ay, te cambia la vida! Sí, claro. ¿Eh? Y el miedo y los inversionistas, ¡ay, te cambia la vida! Y el miedo y los inversionistas, ¡ay, te cambia la vida! Gracias.